Imagínate recibir 40 dólares en solo 2 minutos y si exactamente eso te voy a enseñar en este video Así que bien vamos a ir rápidamente con este nuevo método que no lo he mencionado anteriormente en este canal Es un método nuevo, incluso es un método muy sencillo para generar dinero en automático Si vamos a estar generando ingresos de manera automática, incluso este método es 100% gratuito No vamos a invertir absolutamente nada, es 100% gratis Y vamos a ganar en si Bitcoin Cash, si vamos a ganar esta criptomoneda de Bitcoin Cash Y si una vez que tu ganes estos Bitcoin Cash, los puedes cambiar también por USD que son por dólares americanos Pero si recuerda que en este método vamos a ganar muchos criptomonedas Pero en si la principal que nos vamos a centrar es en lo que es Bitcoin Cash Así que bien, lo primero que debes hacer es tener tu cartera de Bitcoin Cash Así que para esto vas a ingresar aquí a Coinbase, si simplemente buscas en Google Coinbase, clica en primer enlace Vas a sacar acá y te vas a crear tu cartera Ahora adicionalmente también, un bono que te doy adicionalmente en este método es que puedes ganar 10 dólares totalmente gratis Si, Coinbase está regalando 10 dólares por simplemente tu veas sus videos de criptomonedas Le da clic aquí y comienzas a ganar, comienzas a ver sus videos sobre criptomonedas Y vas a ganar 10 dólares totalmente gratis en esta cartera de Coinbase Ahora bien, una vez que tu ganes estos 10 dólares, que los puedes hacer si deseas, si no o no Pero una vez que tu tengas, vamos a utilizar esta cartera para recibir nuestro dinero Si vamos a recibir nuestro dinero aquí en el mismo Coinbase Ahora bien, recuerda que tu lo puedes hacer aquí en Coinbase Como también puedes recibir tu dinero aquí en Binance o en cualquier otro lugar Ya depende de ti Ahora bien, ese es el sitio web que vamos a utilizar para ganar dinero en automático Si, vamos a estar ganando dinero cada 2 minutos, vamos a estar ganando Como puedes ver acá dice, monedas cripto gratis Bien, mira, 31 tipos de criptomonedas, pago instantáneo Puedes ganar instantáneamente Bitcoin, Ethereum y 29 monedas más Mira bien, acá dice, abre la puerta ahora al mundo criptográfico Para comenzar a recibir monedas gratis y jugar juegos maravillosos En si, en ese sitio web tienes varias formas de ganancia Pero nosotros nos vamos a centrar en la manera automática Si, para que ganes dinero cada 2 minutos Ahora bien, recuerda que ese es el sitio web que te estoy mostrando acá en mi pantalla Y esas son las formas de ganancias Puedes ganar dinero a través de lo que es grifo Si, hay muchas formas de ganancias, pero nosotros nos vamos a centrar en extra En lo que es grifo Hago su reclamo, aumente su fortuna criptográfica Obtenga acceso a todas las monedas en una sola pestaña con nuestro grifo Autoclaim, aumente sus ganancias con manual claim Bien, te voy a enseñar en este video como hacer autoclaim Para generar ingresos en automático cada 2 minutos Adicionalmente a esto, mientras se haga Puedes también hacer de la manera manual para ganar más dinero incluso Y si dices, Jesús, cual es el nombre de ese sitio web que me estás nombrando Bien, el nombre es este Es autoclaim Simplemente buscas así en Google Clica en primer enlace y listo Vas a caer ese sitio web Y aquí te voy a mostrar las formas que tienes de ganancias Pero bien, antes de seguir Te invito a que le des click al botón de abajo que dice suscribirte Y actives las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Bien, como te digo, esta es la forma que nos vamos a centrarnos en lo que es grifos Para ganar dinero en automático Pero si tienes otra forma de ganancia Puedes ganar dinero por lo que es la minería Unas a la tendencia de las criptomonedas Y comienzas a extraer varias monedas con su potencia de CPU y GPU Si, puedes ganar dinero también sobre los juegos Si, te sientes afortunado hoy Consigue criptomonedas gratis de una forma divertida Disfruta de nuestros emocionantes juegos con la oportunidad de multiplicar tus ganancias Haz una fortuna aún mayor Como puedes ver en ese sitio web tienes muchas formas de ganancia Pero nosotros nos vamos a centrar en la manera automática No recuerda el sitio, busca simplemente autoclaim Viene de automático, ¿no? Autoclaim, generar ingresos de manera automática Bien, vamos a darle click acá En la parte superior derecha le vas a dar click en este botón rojo que dice suscribirse Ahí le vas a dar un click Y una vez que tú le des un click ahí, listo Vas a estar muy cerca de ganar ingresos ya que te vas a registrar Vas a crear tu cuenta Recuerda que es como cualquier otro registro de crear una cuenta Una vez que llenas los campos que te piden Le das click aquí en lo que es crear cuenta Y una vez que le hayas dado click ahí, listo Te va a aparecer esto, lo que estás viendo ahora mismo acá en mi pantalla Te va a aparecer esto y te dice reclamación automática Si, vamos a ganar dinero ahora mismo, dinero en automático Y en si puedes seleccionar la criptomoneda que tú veces ves Puedes ganar tantos bitcoins automáticos o ethereum automáticos o la criptomoneda que tú deseas Bien, para este caso yo voy a marcar bitcoin y ethereum Pero tú puedes marcar solo bitcoin incluso O, bueno, lo que tú deseas, no la criptomoneda que tú deseas Bien, una escucha Tú has marcado tu criptomoneda favorito O has marcado bitcoin u otra criptomoneda Vamos un poco más abajo y dice ¿Cómo te gustaría recibir los pagos? Bien, puedes manejar aquí lo que es faucet pay Si puedes marcar acá Porque, bueno, también puedes manejar créditos Pero recuerda que tienes 1% de bonificación No sea 1% menos estarías recibiendo dinero Pero también tienes esta opción Eso ya depende de ti, ¿no? Por qué mato de pago quieres recibir tu dinero Ahora, elige la frecuencia Cada cuánto quieres recibir tu dinero Vamos a marcar en esta opción cada 2 minutos Sí, para que nos paguen dinero en automático cada 2 minutos Ahora, vean, aquí dice aumente el pago Aquí vamos a marcar la potencia que tú quieres Bueno, para este método, ¿no? Para que uses tu computador Lo que es los recursos de tu CPU, tu GPU Para ganar más dinero Con más potencia puedes ganar más dinero Así que en esta opción te recomendaría que le marques un 3 O incluso puedes marcarle un 4 Una vez que tú hayas marcado esta opción Le das click aquí en este botón que dice afirmar Ahí le vas a dar un click Y una vez que tú le des un click Aquí te va a aparecer cuánto dinero vas a poder generar ingresos en automático Como puede ver, en este caso me sale que voy a generar 264 FCT cada 2 minutos de manera automática Ahora, esto recuerda que va a depender De acuerdo al computador o tu laptop que estés haciendo este método De acuerdo al dispositivo que tengas En mi caso me ha salido 264 FCT cada 2 minutos Esto es lo que voy a estar generando, si Este ingreso voy a generarlo cada 2 minutos con este sitio web Como puedes ver es una manera muy sencilla De generar ingresos en automático Ahora bien, recuerda que tienes lo que es también Lo que es esta parte, mira FCT lo que es AutoClaim y ManualClaim Si es Asus ¿Cómo es esto? Bien, nosotros hemos ido a la sección AutoClaim Recuerda, cuando te creas una cuenta Vas a lo que es AutoClaim Ahora, adicionalmente tú puedes ir a lo que es ManualClaim también Pero recuerda también, muy buena opción es esto Lo que es, mira, FreeToken Le das click acá Y tienes lo que es DailyBonus Que son bonos diarios Por simplemente estar activo en esta web Puedes recibir incluso más dinero O sea, esto es para hacer absolutamente nada Lo que ya vienes haciendo Ya que sea que ingresas a este sitio web por jugar Ingresas para minar Ingresas de la manera automática O lo que ingresas Tú estás activo en este sitio web Vas a dar dinero totalmente gratis Esto es lo que es el bono Ahora bien, recuerda hacer la manera esta Que te mostré, la manera manual No, la manera automática que diga Y la manera manual también es muy buena para complementarlo Así que simplemente le das click aquí en ManualClaim Le vas a dar un click ahí Y una vez que le des un click ahí Vas a caer a esta sección Bien, como puedes ver acá dice Reclamación manual Bien, simplemente aquí vas a ganar igualmente dinero Si igualmente lo que estás generando Las criptomonedas que marcas Vas a ganar igualmente Pero recuerda que este método no es automático Así que bueno Si deseas lo haces Si no, no, es opcional Pero recuerda que puedes ganar más dinero Con esta parte de acá Igualmente puedes ganar más dinero con esta parte Mira lo que es aquí Fichas gratis Recuerda La primera sección que es enlaces cortos Aquí también tienes más formas Es opcional Si deseas no lo haces Pero puedes ganar más dinero Por simplemente darle click a este botón verde Le das click, click, click Y por simplemente dar clicks ahí Vas a estar ganando criptomonedas totalmente gratis Ahora recuerda que estas formas no son automáticas Pero puedes ganar más dinero si las haces También recuerda que tienes lo que es La minería del navegador Para que mines Todo lo que es tu computador La criptomoneda Para que ganes más dinero incluso Si tienes muchas formas de generar ganancias en sí Pero recuerda hacer la primera forma que te muestra Es la manera automática Así que es la principal Recuerda hacer esa Y luego las demás las puedes hacer Bueno, si en caso deseas optimizar más tus ganancias Pero recuerda que no es necesario Basta con la primera Que generamos ingresos cada dos minutos Ahora bien, recuerda que puedes ganar criptomonedas de chiva Puedes ganar ethereum Puedes ganar bitcoins Puedes ganar la criptomoneda que tú desees Y si quieres ganar bitcoin cash Si, también puedes ganar bitcoin cash Adicionalmente también te voy a enseñar Cómo optimizar más tus ganancias Y potenciar más para ganar bitcoin cash Y para eso vas a ingresar a este sitio web Que te estoy mostrando ahora mismo Si, este sitio web es otro sitio web Que es muy similar al primero Vamos a ganar dinero también automático En muy poco tiempo Pero aquí la diferencia es que solo vas a ganar bitcoin cash Si, no vas a ganar otra criptomoneda Solo bitcoin cash Vamos a ganar Así que bien, si dice Jesús ¿Cuál es el nombre de ese sitio web? Puedes sacar ese sitio web Que estás viendo ahora mismo acá en mi pantalla ¿No? Como puedes ver esto aquí en BlackParis Una vez que tú estés en ese sitio web En la parte superior derecha Le vas a dar clic donde dice Regístrate ahora Ahí le vas a dar un clic Una vez que le dices clic en Regístrate ahora Te vas a registrar Como cualquier otro registro Muy sencillo Te va a llegar tu correo electrónico Lo que es el registro Le das clic ahí para confirmar Una vez que hayas confirmado Listo, te va a aparecer esto Y estás muy cerca Ya a generar los ingresos ya Una vez que salga esto Ya estás muy cerca Ya muy, muy, muy cerca Simplemente le das clic aquí Soy humano Le das clic aquí en claim Y listo Ya por eso vas a generar ingresos De manera automática Una vez que tú hayas hecho esto Te va a aparecer aquí el tiempo En cuenta regresiva Espera que se acabe el tiempo Listo, vas a generar Bitcoin Cash Se acaba el tiempo Luego nuevamente Nuevamente esperas que se Bueno, el tiempo nuevamente Se cuenta regresiva Nuevamente Más dinero Tiempo regresiva Más dinero Cuenta regresiva Más dinero y así Y así sucesivamente De manera automática En ese sitio web Ahora bien Una vez que tú le das clic En la opción que te mostré En esta parte Recuerda que tú le das clic aquí En claim en esa parte Te va a botar un número al azar Esto ten en cuenta En ese caso me ha salido 94 Como puede ser yo estoy en este rango Entre 85 y 96 Es lo que es 94 Esto quiere decir Que ese es el dinero Que yo acabé de ganar En Bitcoin Cash Una vez que De nuevo saca el tiempo Y nuevamente Te voy a botar un número al azar Ese número al azar Que te va a botar Es la cantidad de Bitcoin Cash Que vas a ganar Sí, la cantidad de dinero Que vas a estar ganando Recuerda Es como un sorteo Como bien automático Pero un sorteo Que va apareciendo Cualquier número Y el número que aparezca Es la cantidad de dinero Que te va a estar pagando ¿No? Recuerda este sitio web Complementarlo con el primero También para que ganes más dinero Ahora bien También es importante Que tengas en cuenta esto Lo que es tu billetera Para que te depositen Si es Jesús Y como retiro mi dinero De este sitio web Bien Aquí vas a retirar tu dinero Simplemente vas a colocar aquí Tu dirección de Bitcoin Cash Vas a colocar tu contraseña La contraseña que utilizaste Para crearte una cuenta Acá en este sitio web Y le da clic aquí Bueno Soy un humano Le da clic aquí En cambio Y listo Vas a recibir tu dinero ¿No? A tu cuenta A tu cartera De Bitcoin Cash Y si dice Jesús ¿Cómo has hecho para crear Acá esa sección En que te apague? Bien Es muy sencillo Mira Aquí en esta parte De la parte de arriba En la parte superior derecha Le da clic aquí En ajustes Y una vez que tú le des clic Ahí en ajustes Vas a sacar esa sección Simplemente colocas Tu dirección de Bitcoin Cash Tu contraseña En este sitio web Y las monedas Que se generan en automático En ese sitio web Lo vas a recibir A tu billetera Ya sea que uses Binance O sea que utilices Coemex O sea la cartera que utilices Vas a estar recibiendo gratis Dinero en automático Y bien Hasta que fue este video Si te gustó Te invito a que visites mi blog Este es AvillanadasJosusBlog.com Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien Hasta que fue este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente